amigos vamos a ver al nuevo al nuevo perrito y fíjense que ayer el perrito no se dejó agarrar le dejé comida ilimitada y comió si comió y luego le volvió a servir y luego volvió volvió a comer y en la noche antes de dormir le volvió a dejar comida no sé si Sophie le sirvió ahorita espérenme ¿le sirvió usted de comer? no me dice Sophie que si se había acabado su comida y no ha hecho popó ni pipí no sé pero miren si lo ven está temblando no lo quiero agarrar porque las veces que lo he tratado de agarrar me pela los dientes y no quiero que me muerda porque el hecho de que me muerda pues yo voy a reaccionar y él lo va a asustar más entonces vamos a esperar poco a poco que gane confianza de él solito miren está muy desconfiado no quiere amigos está desconfiado y creo que ahorita estaba llorando lo escuché llorando gritando y quisiera poder revisar la patita pero no se deja agarrar ayer lo vi cojeando un poco no una fractura pero si una lesión de cadera o algo así que tiene ahorita que vaya con el veterinario a llevar a Chocolín necesito comprar un desinflamatorio para él y tratárselo de dar con una salchicha a ver si se lo quiere comer es que tiene miedo ¿se fijas? no sé si observen que está temblando ¿qué fue? no desconfíesme su mirada es desconfiada me va a morder entonces no puedo ahorita tocarlo necesito comprar el desinflamatorio ahorita que vaya con el doctor Luis necesito comprar un desparasitante para las gatitas también porque ya es hora de parasitarlas y me da pena verlo así pero como yo les he platicado antes tal vez en la calle pues sufrió una discriminación alguien le tiró una patada a lo mejor alguien le aventó una piedra o cualquier cosa y él desconfía de los humanos porque para él somos un depredador no sé tal vez vivió con alguien tal vez no vivió con alguien no es un viejito muchos me dijeron que si era un viejito no no es un viejito porque cuando lo agarré me peló los dientes y no no es un viejito así que parece viejito pero no 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 parece por los dientes porque los tenía súper blancos ven chiquito ayer que le puse la comida a la camita no es así entonces lo que hice fue metérselo a lo más que pude y bueno no lo voy a forzar a agarrarlo y pues está desconfiado está temblando pobrecito no confía en mí todavía pero pronto me lo voy a ir ganando con comida y con cariño con paciencia para pues ganarnos su confianza no ha salido nadie lo publicamos en las redes sociales tuvo mucho impacto muchos lo compartieron muchos mandaron mensaje pero no salió el dueño no sabemos si lo abandonaron se perdió o qué pasó se me hace raro ver un perro perdido aquí en la ciudad no es muy común porque los perros que andan a veces afuera saben cómo regresar a sus casas pero él no no sé no se le ve sucio no se le ve delgado solamente tiene la lesión en la patita muchas veces cuando lo lesionan pues corren 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 y es cuando pierdan el rumbo verdad entonces no sabemos pues de dónde salió sé de qué dirección venía pero no sabemos de dónde salió pero eso es una intriga total ojalá y pudiéramos entenderlos para que me digan no yo vivo en tal calle y tal calle y regresen a mi casa pero no podemos pobrecito va a estar temblando amigo ay cosa está bonita no no hago nada no hago nada ven chiquito ven su mirada de desconfianza ven ven no pasa nada casi casi ningún perrito ha sido así fíjense es raro el perrito que al segundo o tercer día ya no te mueva la cola él todavía está muy desconfiado voy a tener que venir varias veces al día para estarlo viendo y conviviendo con él para que no se asuste para que sepa que soy amigo y bueno pues aquí lo dejamos le vamos a poner pirata otra persona me recomendó otros nombres pero a él le vamos a poner pirata aunque a lo mejor no porque no parece pirata pero se me ocurrió desde que lo vi que se iba a llamar pirata así que así se va a llamar que tengan buen día y bye